También el Coro Toluseño de Niños Cantores, un coro que ha venido ya consolidándose y que está próximo a cumplir ya los años de este coro de niños de Toluca. Y bueno, hoy van a compartirles a ustedes, a los chicos. Los chicos todos muy famosos, muy conocidos, y esperemos que lo vayan a escuchar. Es un gran esfuerzo que hace el atentamiento de Toluca por tener una realidad como la que es el Coro de Niños. Saber que tenemos unos niños tan talentosos que Toluca no llena de vida. Vamos a escuchar el Coro de Niños, Pastores de la Montaña, Las Barbas de San José, El Niño Dios ha nacido en Pelén, El Buen Rabadán y Campana sobre Campana. Recibamos con un fuerte aplauso al Coro de Niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!